El contexto que usted empleó del Santa Claus disfrazado de AMLO o del presidente disfrazado de Santa Claus a tres, dos días de la Navidad y pues derivado de estas fechas, normalmente se estila escribir una carta por Nochebuena, preguntarle qué incluiría esta carta que usted pondría en su árbol de Navidad o cuáles son los propósitos que tiene para el año próximo y también conocer dónde va a pasar las fechas decembrinas festejando con sus familias, aquí en Palacio, en Palenque y si tendrá actividades públicas, si va a dar algún mensaje. Gracias, presidente. Yo lo que deseo es que la gente no sufra, que nadie esté triste, que nadie sufra, que estén felices todos, que todos estemos contentos y que le demos gracias a la vida, al Creador que nos ha dado tanto. Deseo que haya mucha felicidad en todos los hogares, que aun cuando hay la polémica sobre si nos reunimos o no, por esta nueva variante, que lo hagamos con cuidado, pero que sí procuremos reunirnos con nuestros seres queridos, que es muy importante vernos. Es algo bellísimo el encontrarnos con hijos, con hermanos, los papás, los abuelos, por eso es una fecha tan especial esta de fin de año, fundamentalmente, porque es cuando nos reunimos. Y tratar de hacerlo, aunque ya no estén nuestros padres, porque mientras viven nuestros padres, ellos eran los que nos convocaban a todos, siempre, pero se nos van adelantando y ya se empieza a desintegrar. No la familia, pero sí ese tipo de encuentros, ya no se realizan igual, pero hay que procurarlos con los familiares, con los amigos y hay que estar juntos. Entonces, me da mucho gusto que en estos días, desde el 12 de diciembre, desde el Día de la Virgen de Guadalupe hasta ahora, está la ciudad, están las quejas por el tráfico, está el centro lleno, 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 pues la gente está contenta. También son fechas en los que nos embargan las tristezas, pues hay que reunirnos con familiares, con amigos, para atemperar esas tristezas, ser a un lado esas nostalgias que no nos traen buenos recuerdos y sí estar juntos, todos juntos. En mi caso y el caso de ustedes también, terminamos mañana, nos vamos a rayar, mañana sí estamos, y el 24 no, en la mañana y nos vemos el lunes. Para que programen, hacemos lo mismo, estamos lunes, martes, miércoles, el jueves también en la mañana, ya no estamos, el resto del día, jueves, viernes, sábado y regresamos, digo, domingo y regresamos el lunes, así va a ser. En el caso del gobierno, nosotros estamos poniendo de acuerdo para que queden guardias, vamos a estar pendientes siempre, pero así va a ser. Gracias. 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 Gracias.